Rito y sabroso el cha-cha-cha Y yo sé que a ti te gusta, ¿eh? Yo agarro la rumba y hasta el propio mambo Pero es la verdad que no hay nada de ver A mi ritmo que es el cha-cha-cha Cha-cha-cha por aquí, cha-cha-cha por allá Yo te invito a bailar el cha-cha-cha Cha-cha-cha por aquí, cha-cha-cha por allá Ven conmigo a bailar el cha-cha-cha Es el ritmo que invita a bailar Yo te invito a bailar el cha-cha-cha Es el ritmo que invita a bailar Baila el cha-cha-cha Baila el cha-cha-cha Baila el cha-cha-cha Baile, cha, cha, cha Baile, cha, cha Baile, cha, cha, cha Baile, cha, cha, cha ¡Déjo, ló! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.